Me cago en todos los muertos de tu árbol genealógico y si me apuras también en los vivos, puto amorfo de mierda te pillo por la calle y te hundo el pexo a martillazos, enfermo hijo de la gran puta, si tienes hijos espero que tengan alguna discapacidad física o mental o en su defecto los atropelle un autobús, pero que no mueran que sufran toda su puta vida y si no tienes hijos nunca que será lo que pasara seguramente Dios te bendiga con una gordaca puto follapinos hijo de la gran puta, como me ente.